Tenemos que adelantarle una noticia que está en estos momentos en desarrollo y es que ya distintos medios de comunicación han dado a conocer que el FBI esta madrugada nuevamente arrestó por segunda ocasión al senador nuevo progresista y exalcalde de Yauco, Abel Nazario, aparentemente un gran jurado federal, emitió esta nueva acusación que no tiene nada que ver relacionado a lo que fue este primer caso por corrupción en el pliego que fue emitido en el año 2018. En aquel momento fue por también los empleados fantasma, ¿verdad? Bajo su administración, pero aparentemente esto no está relacionado. Así que pendientes sobre esta noticia que está en desarrollo.